Y quitos desde las orillas del río más caudaloso del mundo, el Amazonas, naturaleza viva, selva maravillosa, una región mágica, de deliciosa y peculiar gastronomía. Y quitos, exitosa por su gente. Y quitos, exitosa, te informa con la verdad. Radio La Calle Primera en Bolero, Salsa y Criollismo, ¿qué te vas a equivocar? Radio La Calle, 96.1 ¡Ahí! Carlos Alberto, el tigrillo navarro, tiene un estilo particular de decir las cosas. En exitosa, presentamos, exitosa deportes. Radio La Calle, 96.1 Radio La Calle, 96.1 Radio La Calle, 96.1 Radio La Calle, 96.1 ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Muy fuerte de tu! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¿Qué tal, cómo están, señoras, señores, amigas y amigos de exitosa la radio del Perú me cierran la refrigeradora que con las justas tengo de la garganta por favor, número uno y número dos tenemos un poquitito menos de volumen aquí no me voy a volver loco tenemos harta información para hoy en el Congreso de la República ha nacido la información el día, no, en realidad ha nacido la información hoy por tu Paolo mi Paolo, nuestro Paolo que no va a poder volver a las canchas hasta abril según lo que establece el Tribunal Suizo que pare Paolo que pare hasta el 2019 en el mes de abril pero el tema ha estado bastante movido porque han no han derogado la norma ¿no es cierto? no pretenden modificar algunos artículos de la ley de protección de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol de Fútbol y ¿dónde estoy? y han derogado sí un artículo y también el artículo que habla del Instituto Peruana de Deportes de esa coordinación entre el IPD y la Federación Peruana de Fútbol y derogan la la complementaria la disposición complementaria ¿qué cosa es lo que quiere decir todo esto? ¿qué quiere decir todo esto? que Oviedo no va a poder continuar en el año 2019 en la Federación Peruana de Fútbol que será una comisión transitoria la que se encargue inclusive de estar al frente de las elecciones no crea Oviedo que se va a quedar o ustedes creen o alguien les ha dicho o alguno de los amigos de Oviedo ha señalado esto ¿cómo te va Jan? ¿qué tal? ¿cómo te va Carlos? un saludo para ti también para Oscar para la producción y para toda la gente que hace posible el programa y bueno también está el tema de universitario de deportes lo que pasó el día de hoy también bueno la barra de la U molesta y cómoda por el resultado el día sábado perdieron 4-2 y bueno dejaron pintaron bueno dejaron un recado claramente bueno lo siguiente fue suben la camiseta porque la historia se respeta pero una oportunidad de conversar con parte del plantel y también con Nicolás Córdoba es lo que llega de información y lo de Córdoba si no gana a Huancayo el día jueves si no gana se iría es la información que se maneja hasta el momento Córdoba si no le ganas por Huancayo se iría del cuadro crema están muy molestos por el resultado también del partido Antellacucho FC y el equipo no levanta cabeza recordemos hoy está en puesto de ascenso el cuadro crema a ver a ver a ver a ver a ver a ver Oscar ¿cómo estás? buenas noches ¿me puedes decir? sí buenas noches ¿de quién viene esta este ultimátum? acabo de escuchar cómo está buenas noches para todos los oyentes es la señorita Monserrat Jiménez quien es miembro o integrante de la comisión jurídica del departamento jurídico de la Comebol y ha dicho que si el dictamen que aprobó la comisión de educación del congreso por el cual donde se derogan dos artículos de la ley de fortalecimiento de la federación peruana de fútbol es ratificado por el pleno automáticamente Perú será suspendido eso ha declarado la vocera legal de la Comebol de allí a la realidad ¿cuánto hay? bueno yo voy a vamos a pronunciarnos al respecto vamos a tomar la voz de gente que conoce de este de este tema así es para que nos dé luces de lo que podría ser y lo que significaría primero la tranquilidad desde mi punto de vista me cierran la refrigeradora por favor lo que debería ser la tranquilidad de la afición porque yo creo que la afición es la que la que debe de mantener la tranquilidad acá lo que se está creando es un una psicosis enorme creado por la federación porque acaba de publicar otro video donde dicen si el congreso en el pleno aprueba el dictamen del congreso de la derogación de la ley Perú deja de participar en los amistosos el torneo sub-17 sub-20 campeonato subamericano copa américa 2019 y una serie de eventos final de copa subamericana tampoco sería en lima entonces esto es ya una especie de psicosocial o de un temor que quiere instalar la federación en el público para que la ley no avance ese es el último comunicado que ha salido hace una hora aproximadamente ok hace una hora video ya no comunicado ahora invierten en videos ya es material audiovisual o sea quien sale a hablar a nombre de la federación peruana de fútbol el secretario general de la federación peruana de fútbol si el presidente no da la cara Juan Andrés Matute Quiroga el Luisito y no sale Oviedo no hoy la excusa de Matute fue que Oviedo estaba en asamblea en la federación desde muy temprano y que no tuvo tiempo para ir al congreso una excusa la verdad que los que sabemos cómo va la situación en la federación y Oviedo la verdad que nos da risa nos da risa la asamblea no la podía llevar adelante el vicepresidente no tenía que estar Oviedo dice pero esto es floro para para tapar a su jefe así de simple ok ahora para yo quiero que la gente que nos escucha y que nos ve a los que nos escuchan le vamos a leer lo que han escrito los propios debo entender aficionados porque no creo que los que hayan respondido a las redes sociales de la federación peruana de fútbol sean la portátil exitosa la radio del Perú o sea nosotros no tenemos un grupo de muchachos o muchachas a las que le decimos tuiteen contra la federación no tenemos trolls no tenemos tiempo para eso sin embargo para que vean ustedes cuál es la reacción de la gente que le responde a la federación peruana de fútbol en las propias redes de la federación peruana de fútbol o sea no vamos a dar lectura a lo que dice el twitter de carlos alberto el twitter de jan rodríguez el twitter de oscar paz tu pajarito como se llama arroba jan ross 28 oscar paz 20 el tuyo como es reconocido oscar paz 20 mi pajarito es arroba periocan entonces vamos a poner en pantallas pero no se preocupen porque nosotros a los que están en sintonía le vamos a dar cuenta es una publicación en la cuenta de arroba tu fpf ajá cuál es esa por favor ese es el último video ese es el último video publicado a las 9 y 30 de la noche donde a través de un a ver vamos a sincronizar de un video de unos cuantos segundos o un minuto y pico ya la federación explica evitemos la suspensión no es cierto el que dice evitemos la suspensión a ver no lo tengo yo en el twitter de la federación congreso confirmó que si el pleno del congreso conmebol confirmó no si conmebol confirmó que si el pleno del congreso confirma derogación de la ley de fortalecimiento Perú no podrá participar en las siguientes competiciones ahí está y aquí comienzo con la última por si acaso voy a abrir y dice a ver Giancarlo Córdoba no blinden al corrupto de Oviedo todos son patrañas para que no vaya a prisión estamos leyendo las redes sociales de la federación peruana de fútbol en el twitter que se denomina arroba tu fpf que dice Ana Patricia Martínez no tiene nada que ver con Oviedo es un tema meramente de orden institucional regresar a la ley anterior es regresar a la intervención del estado en el fútbol y esto la FIFA que es privada no lo admite Giancarlo Córdoba le responde mentira nunca ha existido intromisión del estado en el fútbol esta pseudo ley solo se aprobó para perpetuar a Oviedo que más dice Hell Davis dice que pena pero debe de salir ese criminal no estoy añadiendo ni una letra más a lo que se escribe en las redes sociales de la federación peruana de fútbol Alonso Virú no entiendo por qué el congreso no apresura el tema judicial de Oviedo en lugar de cargar perdón en lugar de ensuciar no voy a ahí sí voy a cambiar para no ser tan fuerte en lugar de ensuciar a la selección que apresuren los temas de Oviedo y los sacan Sebas dice Congreso Perú hoy los insulta si nos desafilian ahí sí quemamos el congreso con ustedes adentro caracho deroguen la ley Oviedo dice Miguel Droce John Anderson bueno le responde Carlos Monge que bajo cae para aferrarse al puesto la ley no puede ser a dedo y si quiere seguir que postule de nuevo dice Carlos Monge Sebastián responde a lo que eh ha escrito en su red en su red social en la federación peruana de fútbol dice después de haber esperado 36 años para llegar al mundial nos cierra el congreso todas las puertas o sea quiere decir que el congreso le cierra todas las puertas Jair Cuadros mejor que nos excluyan así no hacemos ridículos ya que estamos sin Paolo Gareca puede que se vaya Carlos Eduardo Bravo renuncia a Oviedo todo el año que le haces todo el daño que le haces al fútbol coordinando con el fujimorismo para dar esa ley y quedarte en el cargo Santiago enostrosa o sea este Santiago se cambió la I por la E porque seguramente el tema de César y Nostrosa lo ha avergonzado y de paso que salga el corrupto de Oviedo de una vez por todas mucha hueva perdón con el hermano de los Yaipen así lo califica por si acaso yo no eh que más dice Paz dice una pena que todo lo que se avanzó de la noche a la mañana desaparezca Javier Aliaga los peruanos son idiotas para todo pero se meten con su fútbol y al día siguiente los 130 están empalados en la plaza de armas y el congreso en llamas están advertidos delincuente dice Víctor Ernesto que derogue la ley fuera Oviedo corrupto que nos desafilien pero lárgate corrupto tú y todas las hartas de vagos que están allí contigo ¿quieren que continúe? no hay ni uno a favor son 10 y 18 y es una estamos leyendo en corre cronológico mira por ejemplo acá dice Franco no usen no usen de escudo a la federación separen asuntos personales de asuntos deportivos esta campaña va a seguir yo lo que he leído es en orden para que no se crea que estamos escogiendo los comentarios ok eh acá establece la cantidad de comentarios que han habido o no 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 pero aparece en orden cronológico ya desde el último hasta el primero ok bueno ah uff y la desaprobación es clarísima en dos horas en dos horas son muchísimos los comentarios que han aparecido desde que bueno que la gente no cae en el juego de la federación y no se coma este cuento porque hay gente que se da cuenta por ejemplo mejor acerran el campeonato peruano es un desastre Jonathan Rivera lárgate Oviedo ese año la federación peruana de fútbol no o sea la gente está muy en contra de la federación también a ver yo lo que debo entender lo que yo interpreto ustedes darán su interpretación muchachos es que la gente no recibe información de un solo lado o sea hay prensa que le dice el otro lado del asunto que le lee o le hace escuchar el otro lado del long play del cassette no puedo hablar del USB porque ese no tiene lado A y tiene lado B pero siempre van a ver dos veredas la gente va a escuchar el oyente va a escuchar el televidente va a ver lo que dicen las dos veredas y cada uno sacará sus conclusiones pero está claro que debo de entender que estamos en el 95% de personas que escriben en las redes sociales de la federación peruana de fútbol comentando respondiendo a lo que ha publicado el arroba tu fpf está en contra de la federación o sea no se come ese cuento cierto está en principio en favor de que se derogue la ley de que está clara que la ley lo que quiere es perpetuar a Oviedo y que además quiere crearle una caparazón para que Oviedo se mantenga en el cargo ¿por qué? porque el estatuto lo va a modificar él nada más ¿en qué proporción estará distribuida la siguiente asamblea de la federación peruana de fútbol con la participación de jugadores entrenadores árbitros sí hay algo que quería apuntar es el mensaje del día de ayer como a esta hora un video también con un encabezado que de verdad que evitemos la suspensión del fútbol peruano si quieres al Perú y al fútbol peruano si quieres al Perú que tantas alegrías nos ha traído y que ha sido principal motivo de unión y quieres que tus hijos y millones de peruanos están orgullosos compartan este mensaje hablando acerca ya parece una campaña política claro o sea pero con relación a ese tweet y a ese video las reacciones son peores de las que le acabamos de leer y deben haber superado no sé si las 500 yo en la mañana las estaba viendo y la verdad que sí son como 200 comentarios 624 retweets ¿no? también y son muy duros o sea son van a la yugular mira Carlos Gamboa dice Oviedito es la última ¿no es cierto? sí es la última Oviedito ¿por qué no pensaste de hacer tu cochinada fácil renuncia y enfrenta la justicia no hundas más al fútbol peruano entonces Bukowski lárgate Oviedo qué vergüenza díganle o exíganle a Oviedo que renuncie por el bien del fútbol peruano fuera Oviedo bueno quiero que alguien Oviedo se vaya y saca a Carlos García o sea entre Oviedo preso si es culpable y Catar prefiero la suspensión que estos tipos sepan que hay justicia más allá del fútbol que es un circo ahora si el congreso deroga la ley en el pleno mañana o la próxima semana automáticamente llega la suspensión o hay un proceso que seguir ¿cómo? si el congreso deroga la ley automáticamente llega la suspensión o es un proceso pero al parecer no va a derogar la ley no sabemos al parecer va a modificar un artículo de la ley y va a derogar un par de artículos ahora lo que dice la señora Monserrat Jiménez es que así toquen un artículo o deroga la ley completa automáticamente Perú va a ser suspendido palabras textuales de la enviada por la Comebol mira ella puede decir lo que mejor le parece así es obviamente va para el lado de la Comebol lo que establece la normativa y los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol es otra cosa totalmente distinta ok y el doctor Chiri ha sido claro en eso ok hoy estuvo el doctor Oscar Chiri con ustedes si claro yo tuve oportunidad de conversar con el doctor Chiri también hace unos cuantos instantes y efectivamente me decía lo mismo no nada de eso es más la carta FIFA no habla de lo que está diciendo la señorita ¿cómo se llama? Monserrat Jiménez ok no habla de lo que está diciendo la señorita Monserrat Jiménez entonces aquí tenemos unas personas que han venido a asustarnos y otras personas que dicen cuál es el fundamento que tiene o qué cosa es lo que dice la normativa internacional porque para una sanción tendría que haber un motivo jurídico y cuál sería y no se olviden que cualquier sanción o decisión que tome la FIFA es cuestionable por el Tribunal Internacional de Arbitraje el TAS o también por el Tribunal Federal Suizo ahora no es que la FIFA sanciona y chao son apelables en Suiza la modificación del artículo 2 habla de habla que la federación es una persona jurídica de derecho privado que goza de plena autonomía y que actuará conforme a los estatutos y reglamentos y decisiones de la FIFA de la Comebol y las normas legales nacionales sobre la materia ¿qué quiere decir esto? que si las normas legales de nuestro país están en contra de las normas de la FIFA van a prevalecer las de nuestro país eso es parte del derecho fundamental ¿no? eso es parte del derecho ese es el derecho interno exactamente que nadie nos puede atropellar nadie nos puede el derecho nacional está por encima de todo entonces yo creo que esta cuestión está clara ahora al respecto existe una un grupo de especialistas que dice que está bien lo que se está haciendo hay otro grupo especialistas que dice que lo que se está haciendo debe ser una derogatoria total porque esta norma es inconstitucional en fin esa es una discusión que me encantaría que se desarrolle aquí con personas que defienden cada una cada uno su posición y lo que vamos a tratar de traer adelante pero por ahora mi querido Jancito háblame de Incabet.p así es tirillo ahora si vengo recontra forrazo de billete aproveché las excelentes promos que tiene Incabet y el billete empezó a llover mañana tenemos Champions también claro que sí cómo no vamos a tener Champions si vuelve el torneo que te aloca que te fascina que te ruletea Jancito así es tenemos por ejemplo partidazos uno de ellos es el encuentro entre el United contra el Valencia seguirá José Mourinho si no gana parece que le dicen que se vaya y tendría que pagarle 26 millones de dólares bueno agárrate que se viene la mega promoción para nuestro balompié nacional atentos todos los hinchas que esta promo es para ustedes 8 packs así es 8 packs del hincha que constan de una camiseta oficial del equipo de primera división del torneo Copa Movistar un bono de 100 soles y una entrada doble para un partido de fútbol del clausura así es bueno eso Tigrillo ya saben todos los hinchas de la U Alianza Bois y Cristal y todos nuestros oyentes el pack del hincha espera por ti a más jugadas más opciones de ganar serán 8 ganadores si no tienes cuenta entra a la web regístrate con el código Tigrillo y llévate un bono de 30 soles gratis además duplica tu primer depósito hasta 400 soles eso de apostar en módulos llenar papelitos ya fue apuesta en internet gracias a Incabet la emoción de ganar son las 10 con 27 minutos ya sabes si tienes un dolor de cabeza migrañoso Migralivia Migralivia desde Laboratorios Medroc a Migralivia la encuentras en todas las farmacias y en las grandes cadenas del país Migralivia no usar no usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a Ines no usar en embarazo y lactancia precaución en menores de 12 años los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato no tomar por más de 5 días salvo prescripción médica no es recomendable usar por más de 7 días puede causar daño hepático y renal evitar bebidas alcohólicas claro que sí eso es lo que tienes que evitar mi querido Jancito evitar bebidas alcohólicas a las 10 y 28 te digo que si la gripe o el resfrío te atacan ahí está salgrip salgrip para los para los síntomas de la gripe y el resfrío que son lagrimeo estornudo malestar dolor de cuerpo dolor de garganta todo eso cuando estás con gripe toditito eso viene hacia ti viene hacia ti cuando la gripe viene hacia ti salgrip salgrip es de laboratorios Medro que está en todas las cadenas y en las grandes cadenas del país salgrip precauciones y advertencias evite dosis altas y prolongadas no es recomendable su uso por más de 7 días puede causar daño hepático o renal no manejar vehículos o maquinaria pesada evite bebidas alcohólicas pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática cardíaca o de la tiroides hipertensión, diabetes, glaucoma dificultad para orinar problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica está tomando sedantes o tranquilizantes a las 10 con 28 minutos vamos a ponerle un poco de ¿qué le ponemos? de belleza un poco de luz al programa de luz ay, ay, ay un poco de luz claro porque ese par de luces que alumbran de Amanda a top cuando la gente la vio Amanda sube el rey se van a romper los cristales Amanda, ¿cómo estás? buenas noches Amanda hola buenas noches un placer estar aquí otra vez con ustedes ajá ¿cómo te fue el fin de semana? chévere chévere con los amigos ok y en invierno ¿qué hacemos? ¿qué te parece lo que hacen los limeños en invierno? ¿te gusta o prefieres más el verano? me gusta más el verano me gusta más el calor la playa con ansias esperas el verano con ansias esperamos tus noticias internacionales Amanda a ver, cuéntanos ¿qué ha pasado en las últimas horas? bueno una de las primeras noticias es que el jugador bueno exjugador Zinedine Zidane Zizou van a subastar su camisa número 10 en París el 13 de octubre el 13 de octubre ok va a tener un costo alrededor de 40 mil euros el único capacidad económica de pagar es un yan acá ¿por qué la va a subastar? ¿está sin plata o es para un acto benéfico? si es para un acto benéfico lo que pasa es que él la dejó con su familia ya y luego la tenía un amigo de él y ahora la van a subastar en París ok en París entonces se subastará tú tienes para pagar la camiseta de él si tuviera la comprarías iría corriendo corriendo así sudadita seguimos Amanda ¿qué más tenemos? bueno Cristian Cristian Benavente ya está bien no voy a decir nada me quedo callado Cristian Benavente fue elegido como el mejor jugador del Sporting Charleroa así es el peruano el chaval el peruano hombre 100% no pero habla español habla así como español hombre déjalo déjalo Benavente bristo habla como el Santiago 7 ha tenido un gran mes entonces en el Charleroa Cristian Benavente tú mejor jugador de septiembre lo has visto a Cristian Benavente te gusta el color de la camiseta blanca y negra te parece que le queda bien es un tipo apuesto muchacho bueno es un muchacho tiene muchas fans bueno para mi gusto no no te gusta para mi gusto claro para tu gusto muy bien después le vamos a preguntar algunos que se emocionan la tercera y la del estribo con Amanda a ver bueno la señorita Andrea Hurtado va a ser la banderista en estos Juegos Olímpicos a caramba la bandera entonces será Andrea Hurtado Andrea Hurtado nuestra crédito nacional para la que va a representar Perú claro que sí y también esto debe ser en los Juegos Olímpicos Olímpicos de la Juventud de la Juventud que se lleva a cabo en Buenos Aires ¿no cierto? sí en Buenos Aires claro que sí la nadadora Andrea Hurtado muy bien y se ha hablado mucho de estos Juegos porque son innovadores en cuanto a la presentación al lugar donde se llevan con mucho contacto con la gente de la ciudad ¿no? algo muy interesante eso es bueno ¿no? porque el deportista de alguna manera también tiene que interactuar con la gente involucrarse y los jóvenes tienen para transmitir mucha alegría buena vibra buena onda y me parece una buena una buena alternativa y así vamos a interactuar también con Amanda ¿ok? sí listo Amanda entonces mañana nos encontramos con tus ojos ¿qué son? saluda ya uno es verde y el otro es azul yo me confundo ya saluda no me saluda no saluda no te digo los ojos está sobrado pero detrás de cámara sí Amanda tus ojos vienen de tu mami de tu papi sí de mi querida madre de tu madre ok un besito entonces para la mamá de Amanda volvemos tras la pausa aquí en y di en exitosa deportes la versión night señor ya regresamos con exitosa deportes las propuestas de la Capuñay ampliaremos 10 kilómetros más la ruta del metropolitano en Lima Norte incorporando 60 nuevos buses articulados serán 18 nuevas estaciones desde el terminal Naranjal hasta la avenida Chimpuocyo en Carabay La Capuñay alcaldesa de Lima marca las dos B's de Unión por el Perú La cocina peruana tiene una sabrosa historia que encanta al mundo entero por eso tu diario exitosa te trae su nueva colección Dulces Peruanos una colección de 32 recetas de los mejores postres peruanos para que los puedas preparar en casa y dejar a todos boquiabiertos esta sabrosa colección incluye ingredientes preparación paso a paso consejos prácticos y secretos celosamente guardados de generación en generación cada fascículo viene en fino papel cuché con fotos a todo color y con una reseña de cada postre para que sepa su historia no te quedes y reclama tus láminas de dulces peruanos totalmente gratis diario exitosa a solo un sol fundada como san miguel de piura al norte del desierto de sechura es una de las ciudades más pobladas del país conocida como la ciudad del eterno calor de los algarrobos mancora cabo blanco bichayito el avistamiento de ballenas piura filigranas de oro y plata de catacaos sus famosas dormilonas bellas líneas en blanco y negro de los cerámios precolombinos de chulucanas sabores típicos seco de chabelo chifles natillas tamalitos verdes miguel grau el caballero de los mares nuestro gran héroe nacional nació en tu bendita tierra de piura el eterno calor piura exitosa por su gente piura exitosa te informa con la verdad la radio más divertida y regalona a caribeña bravo yo escucho caribeña siempre mi radio caribeña número uno caribeña caribeña en todo el Perú aquí en la chamba caribeña en la cocina caribeña en el mercado caribeña caribeña en todo el Perú responde caribeña sin buena continuamos con exitosa deportes caribeña caribeña a ver de la U ante Ayacucho, ha significado no la hecatombe, pero ha sacudido las estructuras no solamente universitario de deportes, sino la verdad es que yo creo que la psicosis que estoy observando guarda, la psicosis que estoy observando no viene del equipo, la psicosis que estoy observando viene de lo que genera el adversario del hincha universitario de deportes que se burla, se mofa y como este tema de las redes sociales para muchos es altamente significativo entonces, por ejemplo el año pasado también, te acuerdas lo que pasaba con Alianza y la U, como que la U se reía del tema de los 15 años que podían pasar 15 años para que salga campeón y todo eso, bueno, se burlaban también, y eso es un ida y vuelta Ay, Jan, pero no puedes ir pensando en los comentarios de las redes sociales por favor, pues hermano vamos a hablar de los memes, o hacemos un programa especial de los comentarios pero, por favor, Jan entiendo lo que hagas hay jugadores que lo entienden hay jugadores que se ríen hay jugadores que no les afectan y hay jugadores que les afectan que tú crees que el jugador entra a la cancha pensando en los memes no, no, en ninguna manera ninguna manera pero siempre la agresividad la crítica Jan, esto ha sido siempre así antes las críticas eran a través de las llamadas telefónicas en los programas o a veces la gente escribía sus cartas de hincha en los diarios o ahora con las redes o sea, las críticas siempre van a estar siempre van a estar aquí se acabó el problema hay jugadores que lo manejan por eso le digo a Jan y seamos conscientes o sea, las redes no lo son todo de ninguna manera el mundo no se acaba en las redes sociales pero sin embargo hay gente que le da un peso en la magnitud hay congresistas que van modificando su posición en pleno hay jugadores que responden también si hay gente que vive pensando en las redes o en el comentario sin rostro a través de las computadoras o los teléfonos el problema no son los que escriben sino el que recepciona y le da importancia yo por ejemplo no entiendo cuando un diario pone una publicación y se comienzan a agredir ahí yo no entiendo eso hay que estar bueno, no sé bueno, yo ni entro a leer pero yo creo que hay jugadores que saben manejar los jugadores que no hay jugadores que te responden todo te digo hay jugadores que les afectan sí, pero no son muchos ya en el Perú yo no recuerdo un jugador que responda todo o sea, si hablamos de jugadores sería ex jugadores como Chilaver por ejemplo que sí responde todo pero hoy un jugador en actividad en el Perú que responda a la gente por redes sociales yo por eso también decía el tema de la red social ¿tú crees que los grandes técnicos del mundo tienen Twitter? pueden tener ya, pueden tener porque es un medio de información está bien pero no se llenan de problemas o lo tienen con otro nombre o sea claro porque te ganas un problema también muchas veces si no sabes manejarlo si tú sabes usarlo listo si no, no tampoco Clou tampoco los grandes técnicos sí, pero no quiere decir que el que tenga es un mal técnico no, no, de ninguna manera pero a veces es mejor evitar esas cosas pero ¿cómo lo evitas? no, no teniendo título nada más ¿cómo lo evitas? porque eres responsable de un club de fútbol grande sin responder y listo claro pero en este caso el tema de la burla y eso y también la agresividad ahora vamos a hacer un alto vamos a ir con la llamada o todavía no ¿sí? ya ok entonces dijimos que vamos a tocar solamente un ratito el tema porque vamos a volver con eso y vamos a terminar con este tema de la de la modificatoria de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol ley que modifique el artículo 2 y derogue el artículo 5 y la disposición complementaria final única de la ley 30.727 ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol ¿y qué cosa es lo que queremos a dónde queremos llegar? ¿a cuáles son las consecuencias que va a traer esta modificatoria? y para eso ok no, no estamos ok y para eso vamos a a ampliar un poquito el concepto que nosotros tenemos ¿no? en principio ¿qué cosa es lo que se ha derogado? se ha derogado la disposición complementaria ¿qué decía la disposición complementaria? la disposición complementaria decía que Oviedo podía quedarse hasta el ciclo olímpico o sea no hasta el 2018 este año sino hasta el 2020 ¿cierto? entonces hay otro artículo que es el artículo 5 que también ha sido derogado el artículo 5 hablaba que la Federación Peruana de Fútbol solo tendrá temas de coordinación con el Instituto Perugano del Deporte o sea solo le comunicará temas de coordinación así es ¿qué quiere decir eso? que la Federación le decía aló IPD quiero la cancha del Nacional para el 22 de Diciembre pero señor el 22 de Diciembre tenemos un evento la quiero para el 22 de Diciembre y un mes antes nadie me pisa la cancha y el IPD por la importancia que tomó el fútbol se ha puesto de cuclillas ante la Federación y le tenía que decir sí señor nada más recuerden que la Federación sacó a Municipal y Universitario de jugar un partido claro porque según la Federación la cancha o el Estadio Nacional tendría que estar cerrado un mes y medio antes de un partido importante para que cuiden su canchita para que la ríen su canchita porque parece que la la ríen con spray no spray de gaseosa sino con un spray con ser un inquilino de lujo por decirlo así porque los clubes separan sus canchas pagan, alquilan pero no tienen ese privilegio la uno puede decir ¿sabes qué? oye por si acaso voy a jugar Sudamericana en el Nacional los tienen que cerrar un mes antes para que la cancha esté bien no solo la Federación tiene ese privilegio claro que sí entonces ese artículo ha sido derogado y el artículo 2 ha sido modificado y la modificación ahora decíamos tiene un agregado que la Federación a la cual se le reconoce la Independencia Administrativa Deportiva Económica y Financiera actuará conforme a los estatutos y reglamentos y además decisiones de la FIFA de la Conmebol y las normas legales nacionales sobre la materia o sea la está nuevamente desde mi punto de vista metiendo en el sistema deportivo nacional al haber sacado el artículo en la que le daba solamente efectos de coordinación entre Federación e IPD me dice a las claras que ahora la Federación con esta modificación ojo esto todavía no ha sido aprobado no todavía ok esto tiene que ser votado así es en el Congreso de la República pero lo que se ha hecho es el dictamen ha salido de esta manera en consecuencia en consecuencia según mi punto de vista lo que va a suceder es que Edwin Oviedo pichotito solamente será presidente de la Federación hasta el año 2018 porque si se tienen que hacer la modificación a los estatutos y el llamamiento a la elección mientras esto suceda se va a tener que constituir una un administrador transitorio a ver estamos con el doctor Oscar Chiri especialista en Derecho Deportivo Oscar ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches buenas noches Carlos Alberto buenas noches a todos los radio oyentes gracias por estar con nosotros a esta altura de la noche Oscar para que la gente que nos escucha entienda entienda con claridad ¿qué cosa es lo que nos deja este esta este dictamen que modificaría un artículo y deroga dos artículos de la ley del fortalecimiento de la FPF? en el fondo lo que está haciendo es recoger las recomendaciones respecto a regresar las cosas a causa normal es decir dejar sin efecto la injerencia que en su momento tuvo el Congreso cuando emitió la ley y prorrogó el mandato de la Junta Directiva del señor Oviedo por dos años adicionales y además retorna el mejor dicho establece parámetros para efectos de la autonomía que se le ha reconocido a la Federación del Fútbol ¿qué parámetros? los que son naturales es decir aquellos que se relacionan con la legislación peruana eso es algo completamente normal una consulta Oscar con esta modificación del artículo 2 y la derogatoria del artículo 5 que hablaba de el acto de coordinación que habría en futuro nada más que de coordinación entre Federación e IPD ¿quiere decir que mediante esta última línea en la modificación reitero del artículo 2 que habla de que la Federación se va a regir por las decisiones de reglamento FIFA y Comebol y las normas legales nacionales sobre la materia quiere decir que la Federación vuelve a insertarse si esto se aprueba en el sistema deportivo nacional sí efectivamente lo que termina sucediendo es que se vuelve a insertar en el sistema porque ya nuevamente el IPD tiene una participación más activa dentro de lo que es el sistema nacional de deporte el registro nacional de deporte etcétera cosa que no sucedía con la 3727 ok eso quiere decir que en principio vuelve al sistema deportivo nacional eso eso me parece me parece importante cuando se le coloca este añadido que dice y tendrá que respetar o actuará conforme a las normas legales nacionales sobre la materia quiere decir que sigue siendo el IPD quien le entrega la representación nacional en cada competencia deportiva fuera del país no en realidad lo que quiere decir es que para efectos formales la Federación Peruana de Fútbol siempre va a tener que tener en cuenta al margen de los estatutos y reglamentaciones FIFA la legislación peruana al respecto fíjate hay países en los cuales la norma interna prohíbe por ejemplo que las disputas laborales puedan ser vistas en una cámara de resolución de disputas como lo que sucede en Perú correcto que en vez de que un proceso judicial te puedes ir a un tribunal arbitral hay países en los cuales eso legalmente está prohibido si es que estuviéramos en el concepto de que puedes hacer lo que te da la gana en esos países por ejemplo dejarían de lado la legislación nacional y prácticamente podrían existir los tribunales arbitrales sin ningún tipo de problema más allá de si es que el tribunal arbitral es más rápido es una solución más óptima o no estamos hablando de lo que manda la legislación nacional países como cuáles por ejemplo como Chile en Chile las diputas laborales las fiestas manejadas en sede judicial o lo mismo te está sucediendo no nos arreglamos en otros países más eso es parte de lo que se entiende por la legislación por enmarcar la federación dentro de una dentro de lo que es la legislación peruana ahora la idea principal de estos cambios Carlos Alberto estriban en precisamente evitar que se pretenda utilizar la derogatoria de la norma como un argumento para decir que la federación pierde autonomía le hemos dicho hasta el cansancio y lo hemos repetido muchísimas veces todas las federaciones son autónomas pero dado que de una u otra manera la federación peruana de fútbol a través del señor Odie bueno no iba a declarar pero íbamos a ver a través de todos sus paladines se ha estado mencionando de que hay un gravísimo problema de autonomía entonces lo que ha hecho el Congreso es tomar la decisión de mantener las normas que declaran la autonomía de la federación pero dentro de un marco general cual es la ley peruana porque sería absurdo por ejemplo que pretendas aplicar en Perú la ley suiza bueno entre privados te puedes poner de acuerdo sabes que me someto a la legislación suiza me someto a la legislación de Marte si quieres pero en realidad como institución como un marco general tienes que tener una norma que es la norma donde tú te encuentras donde está tu sede social y la sede social de la federación peruana está en Perú o sea no existe problema entonces repito el primer la primera gran duda problemática o riesgo o temor de como hoy respecto a la autonomía se rompe ok porque se le está reconociendo la autonomía el otro problema Carlos Alberto está relacionado con la adecuación de los estatutos de la federación a los estatutos modelos de la FIFA tampoco habría problema porque de una u otra manera la ley peruana no le genera inconvenientes a la adecuación la adecuación es una es una situación viable porque además es un tema de decisión privada el único inconveniente entre comillas es ¿quién va a dirigir la federación entre el momento en que el mandato del señor Oviedo termine el 31 de octubre eso es lo que yo te quería preguntar a ver o sea que Oviedo el 31 de octubre debería de dejar la federación peruana de fútbol de acuerdo a los estatutos de la de la federación peruana su mandato termina el 31 de octubre eventualmente alguien podría utilizar una interpretación no necesariamente es correcta en el sentido de que a él se le elige por cuatro años y se le eligió en el mes de diciembre bueno de una u otra manera su mandato no cae en octubre o cae en diciembre el hecho es que terminó el mandato del señor Oviedo la federación no se puede quedarse en cabeza lógico la ley peruana señala que cuando una asociación terminado el mandato no ha ido a un proceso electoral el presidente solo mantiene sus funciones con una sola finalidad convocar elecciones nada más es lo que dice la ley peruana entonces lo que tendría que hacer la asamblea de bases es establecer un mecanismo para seguir operando deportiva administrativa financiera y este bueno y en solución de controversia para que siga operando y además simplemente las modificaciones de cambio del estatuto social ¿qué alternativa hay nombrar una junta transitoria ¿quién nombra esa junta transitoria? ¿quién nombra? ¿qué entidad? ¿qué ente? ¿qué personas? bueno te repito la asamblea de bases la asamblea la asamblea es la que busca la solución a un problema generado por el mismo señor Oviedo ahora esa junta denominemos la junta transitoria ¿se le puede nominar así? sí, claro le puede llamar junta transitoria lo que quieras ok esa junta transitoria ¿podría involucrar a Oviedo y aparte de su directorio? si la asamblea de bases lo quiere hacer lo hace puede involucrar así es ok el único problema que podría generarse para el señor Oviedo es que en el momento que sea nombrado como parte de la junta transitoria pueda ser reevaluada su calidad o capacidad a través de estas normas de idoneidad pero en el fondo la asamblea se puede decidir nombrarlo como parte de la junta transitoria o incluso llegar al absurdo de prorrogarle el mandato por un año eso quiere decir perdón eso quiere decir para que las cosas tengan sentido los miembros que forman parte de la junta transitoria deberían de pasar el examen de idoneidad también en realidad todos los oficiales de alto rango deberían pasar el examen de idoneidad más allá de si es que van a ser o no parte de conmebol porque ellos están representando aunque sea por un año o dos a una federación deportiva tanto a nivel nacional como internacional entonces ustedes deben ser personas y otras cuando FIFA elige a un equipo para que sea designado como comisión reguladora FIFA hace esa evaluación porque no manda cualquiera lo mismo tendría que suceder con la junta transitoria la junta transitoria debería ser la asamblea bases debería ser una evaluación evidentemente esas decisiones más allá de que sean una atribución de la asamblea bases también tienen que ser conversadas con FIFA y con Conmebol Oscar ¿qué es lo que se viene en cuanto a tiempos en cuanto a decisiones? Mira mientras la federación siga el Congreso debería de aprobar esto en los próximos días bueno primero el tema del Congreso se supone que va a estar agendado para el Pleno el día jueves si fuera esto así y considerando un poco la tendencia de los portavoces y la tendencia de la comisión yo creo que en el Pleno lo van a aprobar aprobaron el Pleno y ahí lo tienen que pasar para que el Poder Ejecutivo a través del Presidente promulgue la ley los plazos son relativos o sea hay normas que salen en 24 horas hay otras que se demoran dos semanas o sea la verdad es que no podría darte un plazo cierto lo lógico es que teniendo claro que el periodo de vigencia del mandato del señor Oviedo digamos estatutariamente desde el 31 de octubre que esta norma sea promulgada antes del 31 de octubre para que no quede dudas respecto a que su mandato terminó me preguntan me preguntan ¿quién convocaría a la asamblea para crear una junta transitoria? el mismo Oviedo antes de que comience su mandato ok o si no lo hace Oviedo tendrían que convocarlo el representante no estoy seguro del número en el estatuto no estoy seguro si es el 10 o el 30% de los de los miembros de la asamblea ok Oscar en castellano nos sacan o no nos sacan del sistema de que sistema internacional si mira mi opinión es que no nos saca ok más allá de las declaraciones ¿ves riesgos o no ves riesgos? siempre van a haber riesgos porque lamentablemente nosotros dependemos de la información que traslada los actuales los actuales voceros de la federación o sea imagínate el siguiente ejemplo medio medio tosco pero creo que que es viable viene tu hijo y te dice papá este niño está que me molesta todos los días me hace bullying escucha tú te enojas te vas al colegio y le haces un lío al director y a la directora y después de que estás reneando el niño ok viene el niño con el papá y dice ya se ha equivocado fíjate en realidad no es que mi hijo le haga bullying lo que dice es que mi hijo se defiende del bullying que tu hijo le está haciendo y aquí tengo las pruebas ¿qué termina sucediendo? obviamente tu reacción inicial es mala porque estás creyendo en tu hijo y eso es natural tú crees en tu hijo tú crees en en la versión que te están dando y en esta situación específica tenemos a oboceros de la federación que le dicen a comedor y a fifa oigan sin la ley no puedo hacer nada bueno eso es mentira ese sería un verdadero hijo de su mamita Oscar muchísimas gracias un abrazo otro para ti ok Oscar Chiri especialista en derecho deportivo él dice que siempre hay riego pero no cree que no ahora los argumentos están ahí y han sido expuestos son las 10 de la noche con 57 minutos ¿cuáles son tus argumentos Jancito para ganar plata con Incabet? bueno tienes que hay el partido de la Champions y tienes que irle ¿te parece si recomendamos algunos partidos? pero por favor si la gente está esperando a ver Bayer-Ajax tiene que recuperarse Bayer L L ya otro partido Roma-Victoria-Plecent L también CSK de Moscú Real Madrid hay que irle a la B porque la Champions de Real Madrid visita 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 y también otro partido para recomendar mañana Juventus John Boyce sin Cristiano igual hay que ir al local ok United Valencia por la Champions hoy no me sale porque se dan cuenta que estoy un poco afectado así es pero bueno pero puedo hacer un esfuerzo para a ver música tiene que inspirarlo tiene que poner la música no pues tengo que la música de la Champions tengo que hacer la respiración correcta ahí está claro gracias por el agua caliente por la manzanilla manzanilla le van a tener que dar a este para que se calme porque vamos a hablar ya de de Inca Veda atentos y la Champions también ahí viene de Champions es que no me está saliendo bien 40 la mejor casa de apuestas 100% peruana tiene las mejores promociones para tus apuestas deportivas increíbles premios y además pagan al toque si la promoción para Champions te encantó agárrate que se viene la mega promoción para nuestro balompié nacional atentos todos los hinchas que esta promo es para ustedes el partidazo de mañana es Manchester United de José Mourinho ante el Valencia de España por la Champions League claro que sí y se apuesta de 30 soles en el torneo clausura peruano llena el formulario en www.incabet.p y entra el sorteo de los 8 packs del hincha que consta de una camiseta oficial además un bono de 100 soles y una entrada doble para un partido del fútbol del clausura esto está buenazo a más jugadas más opciones de ganar serán 8 ganadores si no tienes cuenta entra a la web regístrate con el código tigrillo y llévate un bono de 30 soles gratis además duplica su primer depósito hasta 400 soles eso de apostar en módulos llenar papelitos ya fue apuesta en internet gracias a www.incabet.p la emoción de ganar me he enterado de unos datos pero que lo voy a dar pero es la fulera es para la fulera de la noche vuelve la fulera esta noche son las 11 pero ya sabes que para los molestos síntomas de dolor de cabeza migrañoso migralivia migralivia desde laboratorios medroc a migralivia la encuentras en todas las cadenas y en las grandes farmacias migralivia no usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a ines no usar en embarazo y lactancia precaución en menores de 12 años los queriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato no tomar por más de 5 días salvo prescripción médica no es recomendable usar por más de 7 días puede causar daño hepático y renal evitar bebidas alcohólicas la asamblea de bases de la FPF aprueba por unanimidad el cronograma de adecuación de sus estatutos me gustaría conocer cuál es ese cronograma con fecha y todo para ver qué es lo que va a ser arroba tu FPF en el futuro son las 11 con un minuto y cuando estás con lagrimeo estornudo malestar dolor de cuerpo te duele la cabeza estás con gripe estás con el refrio salgrip salgrip es para los síntomas contra la gripe y el resfrío salgrip también cuenta con la garantía de laboratorios medro precauciones y advertencias evite dosis altas y prolongadas no es recomendable su uso por más de 7 días puede causar daño hepático o renal no manejar vehículos o maquinaria pesada evite bebidas alcohólicas pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática, cardíaca o de la tiroides hipertensión, diabetes glaucoma, dificultad para orinar problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica está tomando sedantes o tranquilizantes antes de usar con otros medicamentos y si está embarazada o dando de lactar puede ocurrir excitabilidad especialmente en niños puede ocurrir somnolencia En una hora ¿Quién viene, Jan? Tú, Carolina ¿Quién viene, Oscar? Mi Carolina Ok Nuestra Carolina Mota Arde, papi La sexóloga de exitosa La Radio del Perú y su programa Entre Sábanas Volvemos aquí para hablar de Universitario del Perú Dice que han amenazado no solo al comando técnico de la U La U ha perdido 4-2 con Ayacucho Ha entrado en una crisis Se está mordiendo la cola Universitario Deportes Volvemos Ya regresamos con Exitosa Deportes Las propuestas de la Capuñay Haremos realidad la vía expresa sur que unirá Barranco, Surco y llegará hasta la Panamericana Sur en San Juan de Miraflores La obra tendrá dos intercambios viales dos óvalos a desnivel dos puentes vehiculares once rampas y tres puentes peatonales La Capuñay Alcaldesa de Lima marca las dos B's de Unión por el Perú Escuchen Nazqueño lo que voy a decir Escuchen Nazqueño lo que voy a decir Este es el grupo Giza hijo de Nazqueño Este es el grupo Giza hijo de Nazqueño Nazqueño soy Yo soy, yo soy Nazqueño A cuatrocientos cincuenta kilómetros al sur de Lima se puede divisar el Valle de Nazca Nazca Ciudad próspera activa turística misteriosa y llena de contrastes la ciudad del eterno verano líneas de Nazca enormes geoglifos Ciudadela de Cahuachi vientos paracas cerámica y momias pre-incas Cerro Blanco Acueducto de Cantayo Nazca Exitosa por su gente Nazca Exitosa Te informa con la verdad Yo soy, yo soy Nazqueño Radio La Calle Primera En bolero Salsa y criollismo ¿Qué te vas a equivocar? Escucha La Calle Radio La Calle 96.1 La calle Ahí La cocina peruana tiene una sabrosa historia que encanta al mundo entero Por eso tu diario exitosa te trae su nueva colección Dulces Peruanos Una colección de 32 recetas de los mejores postres peruanos para que los puedas preparar en casa y dejar a todos boquiabiertos Esta sabrosa colección incluye ingredientes preparación paso a paso consejos prácticos y secretos celosamente guardados de generación en generación cada fascículo viene en fino papel cuché con fotos a todo color y con una reseña de cada postre para que sepa su historia No te quedes y reclama tus láminas de dulces peruanos totalmente gratis Diario exitosa a solo un sol En el mes de octubre se rinde devoción y culto a la sagrada imagen del Cristo morado Con tu diario caribeña colecciona un álbum único en el país del Señor de los Milagros 32 láminas a todo color en fino papel cuché con toda la información detallada y fotografías únicas sobre la historia del milagroso Cristo de Pachacamilla No te pierdas coleccionalo con tu diario caribeña Álbum El Señor de los Milagros Llega para superarlo todo Para hacer una revolución en la cumbia Agua Azul Sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical Agua Azul y su gran delantera liderados por Lucho Paz Hacen de tus eventos los más espectaculares Agua Azul Contáctanos Hay que incluir este tema es indispensable pónganse a pensar en lo que éramos y lo que podríamos ser hoy ¿Por qué no está preso? ¿Por qué eres congresista? ¿Para qué contratas a alguien con esos antecedentes? Si no pasan la valla el 4% para afuera Punto De lunes a sábado de 6 a 9 de la mañana estaré con ustedes aquí en Exitosa la radio del Perú No se lo pierda Nicolás Lucar en Exitosa Continuamos con Exitosa Deportes Exitosa Deportes ¿Seguimos? ¿Seguimos aquí? ¿Qué pasa Tigrillo? ¿Por qué estás triste? Estoy nervioso ¿Por qué? Sí, se les nota mal Nos van a quitar todo Todo Es más Nos van a quitar los micrófonos de Exitosa Nos van a desalojar Nos van a desalojar Vamos a ir a hacer radioterapia Van a venir matones Vamos a EDM Desaparecerá Van a desinflar las pelotas El aire con el que inflan las pelotas en el Perú es el aire de la FIFA ¿Qué ha dicho la Federación en su comunicado? Por favor Ponlo Diego Ponlo La Comisión de Educación del Congreso ha modificado la Ley de Fortalecimiento del Fútbol Peruano De confirmarse esta decisión en el Pleno del Congreso los representantes de Conmebol reiteraron que nuestras selecciones nacionales y clubes profesionales serán suspendidos de cualquier competencia internacional Enero Campeonato Sudamericano Sub-20 en Chile Marzo Campeonato Sudamericano Sub-17 en Lima Junio Copa América Brasil Julio Juegos Panamericanos Lima 2019 Octubre Mundial Sub-17 en Perú Noviembre Inicio Clasificatorias Qatar 2022 Perú también perderá la Organización del Mundial Juvenil Sub-17 y la sede de la final de la Copa Sudamericana Además nuestros clubes profesionales ya no podrán participar en la Copa Libertadores ni en la Copa Sudamericana y justo cuando lo han convocado a Benavente Justo el regreso de Jordi también No, pero Benavente El jugador de la gente El jugador de la gente Benavente el jugador de la gente El jugador ejemplo Justo cuando lo convocan Por favor tráeme el cianuro para suicidarme Diego Ya no quiero estar más en esta vida Nos van a quitar todo La FIFA no se va a llevar la franja de la camiseta también Sí y va a meter cemento en todas las canchas de fútbol del Perú también Los arcos van a ser tapeados Todo Todo Chao fútbol ¿Qué va a pasar con Incabet.p? No, pero Incabet.p va a seguir trabajando porque a nivel internacional los partidos de la Premier League Pero los peruanos no van a tener alma Claro, eso es cierto Van a ser como ánimas Les quita la sazón Va a ser una ciudad fantasma Ya no vas a poder jugar en tu bar y vas a decirle a tu amigo ¡Alto, alto! Carro, carro Para, 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 para Goles vistos Goles vistos Ya no vas a poder hacer eso Nada Nada La Nada Se acerca Según la Federación Peruana de Fútbol ¿Ustedes saben lo que había dicho en el penúltimo comunicado la gente de la Federación? Por eso yo digo Juan Matute ¿Cómo puede ser secretario general de la Federación Peruana de Fútbol y decir que en la actual Asamblea de la Federación Peruana de Fútbol Los clubes profesionales son el 30% de la masa electoral ¿Cuántos votos hay en la Asamblea? O sea ¿Cuántos votos eligen a un presidente de Federación? ¿25 departamentales? 16 clubes Los clubes profesionales ¿Cuánto es 16 más 25? 41 Hasta ayer era 41 Hoy también es 41 ¿No es cierto? Entonces yo ¿Cuánto es el 30% de 41? Por favor Díganme Calculador en mano ¿Es 12? 12, 12, 12 Ya Son 12 los equipos que juegan en el fútbol Claro es un poquito 11 y pico ¿No? ¿Son 12 los equipos que juegan en el fútbol profesional? De ninguna manera ¿Cuántos son? 16 ¿Y cuánto es 16? Es el 40% Entonces ¿Cómo Matute no va a saber cuánto es el 30% de 41? Para colocarlo en un comunicado y decir que la Asamblea tiene el 30% de los clubes y el 70% del apartamento O sea ¿Por qué miente? Y le pagan 18 mil dólares para eso es una barbaridad Hablemos Universitario Deporte chicos muchachos cuéntenme ¿Qué ha pasado en Universitario Deporte? Una mañana una mañana muy complicada Caliente difícil complicada Yo diría que hasta allá con actos delincuenciales porque la barra estuvo esperando a los jugadores en Campo Mar y al comando técnico también desde las 6 de la mañana llegaron en autos si bien es cierto vulneraron la seguridad ya desde hace varias semanas que son 12 personas las que se encargan de cuidar las instalaciones de Campo Mar de acuerdo y estos hinchas entre comillas armados de acuerdo vulneraron a las personas y amenazaron a los que estaban a cargo de la seguridad de Campo Mar e ingresaron a la zona donde estaban los jugadores eso fue aproximadamente a las 7 y 45 de la mañana 8 temprano o sea madrugaron así es o se voletearon cerca de 30 40 hinchas tuvieron la oportunidad de conversar con bueno con parte de la plantilla también con el cuerpo técnico no 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 te hablo de que con el cuerpo técnico no Jan no el verbo no es conversar insultaron amenazaron y con pistola en mano encararon a los jugadores y al comando técnico así fue esto no fue una conversación no esto fue así perdón ¿cómo se llama mi tío el del carro? el tío pistola el tío pistola claro cuando llega la barra habían 12 jugadores en el club en Campomar más el comando técnico bajaron todos ninguno se chupó como se dice pero estos hinchas entre comillas y es un tema muy serio porque a nadie le gusta que lo encaren con un arma a nadie le gusta que lo encaren con amenazas gritos e insultos les pidieron que se dejen de ya saben qué y que se saquen la miércoles porque el equipo se está yendo en segunda división pero esto ha sido invasión de la propiedad privada con amenazas con armas vulneraron la seguridad y además insultaron a los jugadores y los amenazaron ¿esas son fotos? habría que ver si son fotos actuales o no y también dejaron un letrero porque estoy viendo a alguien que está en silla de ruedas ahí y pareciera que es un jugador digo bueno en fin también dejaron un letrero que bueno decía lo siguiente una banderola una banderola sube en la camiseta porque la historia se respeta si esta es una foto pasada y esta si es una foto actual ok pero ahí no está diciendo nada malo a mí me habían dicho que los habían amenazado de muerte que le habían dicho al entrenador que no podía regresar claro claro ¿cómo es el tema? al momento de la entre comillas reunión obviamente los hinchas que no te hablan bonito dicen oye ¿qué está pasando con el equipo? ¿cuál es el problema? Córdoba ¿por qué pusiste a Núñez de lateral? no esto no es así todo esto es a partir de los gritos los insultos las armas oye ¿qué está pasando? tú déjate de vainas y tú tratas jugar no hasta la hueá tú también y al técnico oye comparito ¿sabes qué? tú vete de acá porque la estás separando todos los partidos o sea amenazaron e invitaron no invitaron le dijeron a Córdoba que se vaya de una vez así con pistola en mano muchos con pistola en el pantalón muchos con pistola en el mano pero amenazando e insultando o sea no ha sido nada pacífico por favor lo que se comenta es que Córdoba habló con el plantel él no piensa renunciar todavía pero si no le gana a Huancayo él estaría pensando o sea fue un ajustón un ajustón es como que no sé ven acá 20 personas que escuchan el programa con arma y mano no sabes que tú déjate la tontería a mí no me gusta esto si no vete o sea fue así 14 partidos de Córdoba con la U en el torneo local y lo amenazaron es que no sabes que Córdoba tienes 48 horas para alargarte del país si no ya vas a ver ya vas a ver 6 victorias 6 derrotas y 2 empates él es estadística de Córdoba en la U hoy si ya pero nada nada justifica esta actitud delincuencial de los hinchas de la Universidad de Córdoba bueno se equivocaron en traerlo bueno acá hablamos antes sobre ese tema o sea era para en el momento de la U un técnico nacional con experiencia en temas de luchar por el descenso y después ya hubo una reunión con el plantel de un poco más de 30 minutos casi 45 donde charlaron también con el resto del plantel porque cuando llegaron habían solo 12 y ya después se sumaron los que faltaban si también se han reunido luego el partido contra Ayacucho también se reunieron en el hotel en el cuarto de Vargas hablar y se dijeron de todo claro el entrenamiento arrancó más tarde que otros días está muy fuerte muy caldeado el tema de la U bueno hoy está en puesto de descenso lo superó ya Unión Comercio con 38 puntos la victoria de ayer fue clave para el cuadro comerciante sí la verdad terrible la situación que un universitario de deportes más allá del tema deportivo nada justifica la violencia nada justifica la amenaza nada justifica el ingreso de personas con armas de fuego a una propiedad privada y sobre todo amenazar a un entrenador o a un jugador no está bien y hay que decirlo porque se ha pronunciado la Comisión Nacional contra la Violencia en Espectáculos Deportivos a través de un comunicado lo que dicen que un boycarsilazo es de harto riesgo dice la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos cumple con informar a la opinión pública lo siguiente la Comisión Nacional ya saben el nombre lamenta y rechaza los actos de violencia suscitados el día 1 de octubre en las instalaciones de Campomar Complejo Deportivo del Club Universitario de Deportes los hechos sucedidos solo denotan el accionar delincuencial de cierto sector de la hinchada que opaca el desarrollo del Campeonato Descentralizado 2018 de Fútbol Profesional la Comisión exhorta a los clubes deportivos a identificar y denunciar para así poder individualizar a los responsables y poder aplicar las acciones legales correspondientes bueno con todo respeto la Comisión en este caso creo que antes de publicar comunicados tienen que hacer las cosas bien si declaras un partido Garcila Soboi Soboi Garcila Soboi en el callado de alto riesgo me parece que pierde totalmente seriedad la Comisión a partir de esta decisión y después cerrando las tribunas populares Cristal ayer volvió ayer volvió Popular o sea sanciones que la verdad no suman y simplemente son parte de un circo alarmista y no se toman realmente decisiones importantes fundamentales y que contribuyan a que la seguridad en los estadios regrese es decir a ver yo veo una situación que se ha desbordado y se ha dejado desbordar en Universitario Deportes por las complacencias que en algún momento tuvo la administración esta la anterior todas al fin y al cabo se sometieron y se rindieron ante la las barras de la o los directivos o los cabecillas de las barras de un dominio como mejor le parezca pero eso es lo que ha pasado y hoy que la U tiene que estar pensando en el descenso me imagino que el tema de seguridad pasará por su cabeza pero para que acciones un sistema de seguridad un modo de cuidarte de lo que podría pasar Dios no lo quiera lo vas a o sea vas a morir en el intento o qué cosa con esta U porque tú hablabas hace un instante de este muchacho Nicolás Córdoba que es el que ha venido que ha sido amenazado cosa curiosa Chile nos envía al campeón para dirigir al campeón del fútbol perdón y nos envía al descendido también claro porque él fue campeón de la Copa Chile pero a la vez descendió con el Wander y también la prensa era muy dura con él en Chile pero bueno está cometiendo errores constantemente Córdoba y eso se nota se notó es cierto que también la expulsión de Fernández condiciona pero igual se sabía que iban a atacar por la derecha a lo que no hizo San Martín por ejemplo por el tema de Núñez y por ahí eran los ataques el tema no es la primera vez que Núñez juega en esa posición un equipo que está peleando por no descender no puede improvisar y en la altura ante un rival pero no es culpa de Núñez no Núñez Núñez ha sido expuesto la culpa del entrenador las limitaciones de Núñez son su culpa cuando fue lateral Núñez él ha sido enganche ha sido volante creo que Chemo le dio la oportunidad de jugar en primera división en algún momento pero nunca jugó de lateral él siempre fue un jugador ofensivo un jugador de ataque y en esta situación en esta circunstancia y en Ayacucho donde sabe que te vas a atacar por todos lados lo pone de lateral es ir a la guerra con un palito de chupete un equipo que empezó tremendamente el clausura que está muy motivado que tiene la cancha en buenas condiciones que le gusta jugar en ese campo porque el rival sufre muchísimo y lo ha reconocido la gente y en el replanteo también se equivoca porque saca Osorio que es un jugador que puede contribuir por su físico por su juventud por su resistencia en la marca en la recuperación Denis es ya por un tema de edad tiene más oficio para correr para trabajar sin pelotas Denis es más un jugador de cajón de definición no seas a verdad si porque me voy a enamorar de ese jugador que está con todo lo que ha dicho no pero Osorio Osorio está para chambear por juventud te voy a pasar algo simple si 11 contra 11 te cuesta ponerle balones a Denis cuanto más 11 contra 10 se va a tener que bajar va a tener que retroceder es algo simple y lo expones a Denis también no hay que ser un genio del fútbol para darse cuenta de eso y también de que Núñez en una cancha complicada como esa no puede ser lateral derecho lo dijo el propio Sandoval cuando me enteré que Núñez jugaba dije uy 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 vamos a aprovechar esto lo buscaron por esa banda claro y es responsabilidad del técnico que no alinea bien son errores creo clamorosos para un equipo que lucha por no descender mira Córdoba no alinea bien no presenta el mejor 11 replantea mal y no ha sacado lo mejor de cada jugador desde que llegó Universitario de Deportes la figura ha sido Fernández y Zuczuc pero después no hay un no hay un solo jugador en un buen momento en un universitario aparte de Fernández el sábado creo que bueno salva salva Zuczuc una golea estrepitosa ¿no? ¿qué estaríamos hablando ahorita si Zuczuc no tiene esa tarde? le hicieron cuatro goles pero hermano lo que sacó fue tremendo bueno son las 11 de la noche con 23 minutos hay una chiquita Carlos yo noto un plantel y esto lo vamos a repetir ya desde hace lo repetimos hace varias semanas un plantel confundido que no logra descifrar la idea de Córdoba si bien es cierto es un fútbol de ir a buscar de proponer de pelear de igual a igual lo que quieran pero una cosa es el mapa y otra es la carretera la uno puede a Cucho alegremente atacar cuando está peleando por no descender él puede tener una idea pero no tiene el material y el material no está a la altura de repente de la idea ahora no puede jugar igual en Lima o en altura pues no puede jugar igual Carlos más tiempo viendo fútbol ¿cómo lucha el equipo que finalmente se salva el descenso? sea grande o pequeño si ciertamente al equipo grande que está con su prueba a ganar títulos le cuesta un poco más ¿cómo es el trabajo ahí? del técnico que llega hermano ser duro la estética desaparece tiene que haber mucha motivación pero dura claro o sea para reaccionar guapear claro pero en lo positivo y ser defensivo y jugarte de contra ¿cómo jugó Comercientes Unidos contra Cristal? no sé mira no sé no sé si ser ultra defensivo pero si yo estoy de marcador en el segundo palo y estoy esperando que la pelota venga a mí no puede ser tengo el concepto volteado claro y tienes que poner al zaguero zaguero de la tela lateral no poner a un jugador compara la defensa compara la defensa de la U contra Ayacucho y compáralo con la defensa de Comercientes Unidos ayer contra Cristal ayer entre Mogollón en la Cacete han terminado con la cabeza hinchada de tantas pelotas que despejaron y se notó un equipo agresivo se sacaron la mugre si algo tiene que poner un técnico que lleva un equipo que él no armó que pidió jugadores por no descender es que tu equipo sea agresivo exactamente tienes que ser agresivo independientemente de los problemas de Cristal ayer en ataque cada vez Carlos que llegaba una pelota al área despejaba un jugador no comercial apareció una camiseta amarilla para despejar apareció una pierna para cortar apareció un jugador para meterse de cara o sea se sacaron la M por no decir la palabra completa porque se están jugando el descenso y en la U no llegan las pelotas ven en casa también un poco lento por no descender tiene una característica principal su volante es recontra rascadora e impenetrable se hace fuerte en ese aspecto y a la U le llegan a la U pasa en la mitad de la cancha es que el técnico contribuye con la alineación a que el equipo sea vulnerable y la evidencia es que fue su figura el día sábado y también ha venido destacando Fernández por ahí el partido con San Martín pero después ha venido destacando porque el tránsito en la mitad de la cancha o sea la U le planteó el partido a Ayacucho como si estuviese jugando en el Callao y no puede salir a jugar alegremente así en altura y Ayacucho del primer minuto incluía la expulsión a los ocho de primer tiempo lo pasó por encima le metió 40 remates en todo el partido ¿no le parece que también falta ese jugador titular que mejor que guapé que ordene no solamente que hables y guapé también que rinda que saque la mugre que transmita en la cancha en los partidos no solamente carajeando sino también jugando haciendo un buen partido eso también creo que le falta a la U y eso es algo principal y fundamental ¿quién está bien en el once de la U? ¿o quién está bien en el plantel? claro ¿quién está bien? por ahí uno ve con ganas a la bandeira y todo eso la bandera es de los mejorcitos pero también se contagia un poco del mal momento de los demás también en fin son las once de la noche con veintiséis minutos esto es Éxitos a la Radio del Perú y estamos aquí gracias a Incabet.p la mejor casa apuesta cien por ciento peruana así es a ver la mejor casa apuesta ¿qué tenemos? ¿qué hay mañana? tiene por ejemplo el partido United ante Valencia por la Champions League ¡la Champions! así es la Champions apuesta de 30 soles en el torneo peruano llena el formulario de triple doble punto Incabet punto P y entra el sorteo de los ocho packs del hincha que constan de una camiseta oficial del torneo Copa Movistar un bono de 100 soles y una entrada doble para un partido del fútbol del clausura falta una hora contra no media hora o sea 33 minutos a ver diga 33 33 ok 33 minutos para que venga tu Carolina mi Carolina nuestra Carolina Mota la sexóloga de exitosa la Radio del Perú para continuar aquí con su programa Entre Sábanas y ahora y ahora sí vamos a seguir con la información mi querido Jancito ¿cierto? vamos con entonces terminamos con Incavet o no habíamos terminado ya acabamos con Incavet la recomendación a la gente que si no tienes cuenta entra a la web regístrate con el código tigrillo y llévate un bono de 30 soles gratis además duplica tu primer depósito hasta 400 soles 400 soles eso de apostar en módulo de llenar papaditos ya fue apuesta en internet gracias a Incavet.p la emoción de ganar yo quiero ganarme pero sabes que me quiero ganar otro otro vaso otra taza así de manzanilla para ver si me alivio un poquitito pero cuando vamos a volver con Alianza Lima claro que sí cuando tienes un dolor de cabeza migrañoso migralivia migralivia es de laboratorios Medroca migralivia la encuentras en todas las farmacias y en las grandes cadenas del país migralivia no usar no usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y aines no usar en embarazo y lactancia precaución en menores de 12 años los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato no tomar por más de 5 días salvo prescripción médica no es recomendable usar por más de 7 días puede causar daño hepático y renal evitar bebidas alcohólicas Llegó mi Carolina tú Carolina nuestra Carolina Mota la sexóloga de exitosa la radio del Perú para conducir su programa entre sábanas ya sabes buenas cuando estás con lagrimeo estornudos malestar dolor de cabeza salgrip porque salgrip es para los síntomas de la gripe y el resfrío salgrip también es de laboratorios Medrock salgrip precauciones y advertencias evite dosis altas y prolongadas no es recomendable su uso por más de 7 días puede causar daño hepático o renal no manejar vehículos o maquinaria pesada evite bebidas alcohólicas pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática cardíaca o de la tiroides hipertensión, diabetes, glaucoma dificultad para orinar problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica está tomando sedantes o tranquilizantes antes de usar con otros medicamentos y si está embarazada o dando de lactar puede ocurrir excitabilidad especialmente en niños puede ocurrir somnolencia todo eso va a ocurrir y qué va a pasar con Alianza Lima de la victoria a la gloria llegará Alianza Lima ahora con esa Cristal perdió con Comerciantes Unidas ¿Qué? 2 a 0 buena victoria el equipo de Proferencia la figura Jeremia Abogado le pegaron todo el partido pero destacó la defensa se sacó la M mayúscula en el partido la verdad que fue conmovedor de un equipo una lección de cómo se juega cuando pelea por no descender totalmente es un claro ejemplo así es muy bien comerciantes el espíritu amateur todo 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 sabes que parecía que iban a ganar un millón de dólares si es que ganaban el partido porque la verdad que se sacaron todo la mugre completa son las 11 de la noche con 30 minutos vamos a ir a una pausa para regresar aquí en EDN exitosa la radio del Perú ya regresamos con exitosa deportes la radio del Perú ¡Suscríbete al canal! Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! ¡Infórmate con Exitosa Deportes! ¡Infórmate! ¡Infórmate con Exitosa Deportes! ¡Infórmate! ¡Infórmate con Exitosa Deportes! ¡Infórmate! 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 suspender el campeonato de segunda profesional porque la Federación Peruana de Fútbol no transfiere los fondos para poder cubrir los gastos de organización de los mismos. No da para más, se acabó la plata. La segunda financia los gastos de transporte de los clubes visitantes, más hotel, más alimentación, con los ingresos por televisión que este año la Federación no permitió que se firmase el contrato pero asumió los gastos no cumpliendo con el requerimiento o con los requerimientos de la segunda. Esto es noticia bomba, como se dice. Noticia bomba, respite los tigrillo. ¿Cómo te parece? La Asamblea de Segunda decidió suspender el campeonato porque la Federación no le transfiere los fondos para poder cubrir los gastos de organización. Oye, hermano, no le pagan a los clubes de primera. No pagan... ¿Para qué se comprometieron? ¿Por qué ese afán, digo yo? ¿Por qué ese, como decía mi hija, por qué ese instinto de joder? Ni cómo... Qué terrible, ¿eh? Ni dejo comer. Es la Federación del Hortelano. Qué bárbaro. Mira, ¿cuál es el campeonato que organiza la Federación Peruana de Fútbol? Díganmelos. La Copa Perú. Uno. ¿Qué más? La Reserva. Eso quería escuchar yo. Ah, no, lo que hemos visto de Reserva esta semana ha sido alucinante. No, no. Escúchame. Eso que nos ha mostrado todo. En el partido Sporting Cristal Comerciantes Unidos. ¿Qué pasó? La ambulancia no llegó a tiempo. Entonces World Cover ganó Comerciantes Unidos. ¿Cuál fue el equipo que no tuvo? SC. SC. El más organizado. Sporting Cristal. Tú sabes que ayer la comisión de antidoping o los que llevan a cabo el tema de antidoping para el partido entre Municipal y Unión Comercio en Moyobamba llegaron a los 10 minutos cuando ya había comenzado el partido? Pero esto es un campeonato de barrio. Perdón. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Quién es perdón ¿Quién es el responsable de la cuestión antidoping? ¿Es la asociación? No. Es la federación. Es la federación. Claro. ¿Y qué significa que va a haber prueba antidoping en un partido de fútbol? Que los oficiales del antidoping con los médicos y todo lo demás llegan antes. Les entregan una serie de documentos a los representantes de ambos clubes para que llenen fichas y por ejemplo digan mi jugador número 10 perdón número 20 Oscar Paz le suministré así es esta medicación porque le dolían los riñones claro esas son eh a mi jugador a mi jugador número 10 Jan Rodríguez cuidado ¿Por qué cuidado? Le prescribí no Sildenafilo porque ellos todo eso tiene que salir hermano y así se ríe Carolina porque escúchame todo eso tiene que salir y los señores no llegaron y esto se hace antes del partido que terrible y no después del partido esto ya pero no es lo único no es lo único no hay segunda muchachos por si acaso hasta no me aviso hasta que la federación pague no hay segunda para el partido ¿Quién organiza los campeonatos de reserva? F2 FTF atención comunicado de exitosa en vivo comunicado no exitosa no porque si no voy a comprometer exitosa comunicado de y y en en el partido entre municipal y alianza por reserva que se jugó en Punta Negra el partido comenzó sin comisario ¿Quién organiza reserva? La FTF y viste las fotos del estadio y las condiciones y el container la banca la banca de suplentes compuesta por cuatro sillas de plástico y un banco de madera que se caía a pedazos no había agua era un rotoplas sucio asqueroso con agua de no sé dónde para los jugadores así se organiza el torneo reserva de la FPF ¿sabes qué? ¿sabes qué? eso ha debido de llevar música pon música por favor música maestri ¿cómo te parece ¿cómo te parece que la señora señorita Carolina Mota me ha invitado para estar dos horas? ¡No! ¡Ah! Está bien invitación Buenas noches Hola buenas noches ¿cómo te pasa? Lo que pasa es que acabo de escuchar que tú le dijiste a Jan que el jugador número 10 que a ver si le habían prescrito Sildenafilo Sí Yo quisiera saber mañana en el programa a ver si a ti te han prescrito Sildenafilo Mañana te respondo ¿a qué hora te voy a responder? A las 12 de la noche yo a ti a ti te respondo a las 12 a la 1 ¿te quedas dos horas conmigo? a las 5 de la mañana yo te voy a hacer tu respondón ¿te quedas dos horas conmigo mi querido tigrillo? Mira dos horas contigo ¿me vas a responder todo? Las dos horas te voy a responder con la misma intensidad Ok ¿me vas a responder si tu mejor amiga es tu mano derecha o la izquierda? Mira yo te voy a responder todo absoluta no me voy a callar nada pero yo también te voy a poder preguntar No porque yo no soy la entrevistada mi querido tigrillo Por eso por eso te dije que era fulera por eso te dije que era fulera Mañana el tigrillo en Entre Sábanas de 12 a 2 de la mañana diciéndolo todo Pero tú sabes que el amor es una autopista de ida y vuelta porque esta solamente tiene que estar en un sentido y nada más Otro día tú vas a ser el responsable de entrevistarme Ok O sea si el tigrillo va a ir bien Tú y Nicolás pues Tú y Nicolás puede ser Mañana vengo con mi pepa azul para estar con mi Carolina Empiezan a desfilar los personajes de deportes Entonces Se acerca a Jan entonces Se acerca a Jan No Jancito el día que él me diga cuando quiera Jan y yo tenemos un acuerdo Yo creo que debe ser por edad y experiencia No Si Jan viene al programa sabemos él y yo que solo vamos a hablar de matrimonio No vamos a hablar sobre su sexualidad No Solamente de matrimonio Entonces que vaya Médicos en Acción Con Daniel Bueno Bueno Nos vamos tú y yo Jan a Médicos en Acción A Médicos en Acción con Daniel Bueno Yo voy a hablar con Marte Mañana tengo que hacer siesta en la tarde Ahí está Tengo que hacer siesta en la tarde ¿Quieres hacerla conmigo? Yo hago siesta todas las tardes Bueno yo la hago a las 9 de la noche Pero si se juntan podrán hacer siesta Ya no vamos a llegar Claro Yo voy a llegar seguro Bueno Vamos a ver qué pasa con mi Carolina tú Carolina nuestra Carolina Mota Mañana estaremos desde la medianoche Ah no es broma mañana entonces Uy 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 hasta el bueno vamos a grabar el programa por si acaso Por favor Tenemos todo No hay ningún problema Estaré con mi Carolina tu Carolina nuestra Carolina desde la medianoche hasta las 2 de la mañana aquí en exitosa la radio del Perú A ver Uy tengo un montón de mensajes Dámelos A ver me dicen acá que obviamente la federación también organiza el campeonato la copa centenario ¿Qué ha pasado? Que también tiene problemas por todas partes árbitros que llegan tarde árbitros que son impresentables que le faltan el respeto a los jugadores que hasta los insultan no se olviden también la copa federación que se juega en canchas sintéticas horrorosas no puede ser que el estadio migrado de Piura que tiene una cancha terrible sea el escenario de fútbol de menores donde se maltrata y se expone a los futbolistas y si hablamos de cambio progreso y de profesionalización no puede ser que un torneo de menores donde juegan chicos con talento y con proyección se desarrolla en una cancha tan mala eso no es profesionalización eso no es avanzar eso no es crecer y lamentablemente la federación sigue haciendo todo mal todo mal A ver ¿Y qué vamos a hacer con tu Paolo mi Paolo nuestro Paolo nos olvidamos de él lo dejamos en pausa lo dejamos en mute lo dejamos en stand by ¿Qué hacemos con tu Paolo? Lo puede invitar mira Paolo puede venir toda la noche a estar con Carolina si gusta a ver lo de Paolo es un tema que podía suceder estaba dentro de las posibilidades y bueno ha sucedido hasta donde yo tengo entendido solamente queda una vía y va a ser bien difícil que este que esta le dé la razón pero nunca es imposible nunca es imposible hay una información ¿Qué ha pasado? ¿Más? De IDL Reporteros Uy ¿Audio? ¿Video? ¿Qué cosa? Nuevas fotos publicadas por IDL Reporteros revelan la cercanía entre el congresista fujimorista Héctor B. Cerril el encarcelado empresario Antonio Camayo y el presidente de la Federación Progando de Fútbol Edwin Oviedo y aquí está la foto donde aparece el presidente de la Federación ingresemos al Twitter de IDL Reporteros y damos la foto de Oviedo con Toñito todos vestidos con camisa blanca en una fiesta en una entrega con una torta Uy 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 ¿El cumple de quién era? Vamos a ver vamos a ver porque hay una serie de fotos en IDL Reporteros Ahí está algo dice esposo aniversario 50 años festival ¿Qué dice acá? Mejor es Mejor papá mejor esposo ¿No? Mejor papá y la torta dice Antonio me parece que son réplicas del Oscar ¿No? Sí, sí, sí claro el cumpleaños uy 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 a ver ahí está ¿Cuál es Becerril? ¿El del medio? Sí ¿El que está descamisado? ¿Ese es Becerril? Claro Claro, claro Y Toñito al costado Don Edwin y al otro lado Don Edwin Con su pantalón Don Edwin Es una foto es una fiesta donde todos tienen que ir con camisa blanca ¿No? O polo blanco Sí, sí, sí Cierto Cierto Otra más Otra Ahí está Becerril Una señora de blanco No identifico el personaje Oviedo Está mi tío Julio Meléndez Está Camayo Y este gordito de la izquierda No sé quién es Pero tiene pinta de haber comido toda la noche En fin Pero ¿Cuál es la pepa aparte de las fotos? ¿Ah? Que otra vez aparece Oviedo con este grupo de personas Ah no, pero Es verdad lo que dice Diego Ok ¿Y hoy día lo blindaron a Becerril? Uy, 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 uy Yo no sé qué va a pasar en este país Ah no Entonces si eso pasa Si Becerril está blindado de repente hasta lo blindan a Don Edwin Es que los amigos siempre se dan la mano ¿No? Ah Si es así En las buenas y en las peores dicen En las malas y en las peores De repente hasta lo blindan a Don Edwin Bueno ¿Qué más informaciones tenemos para Tonight? Por favor A ver Bueno Lo de la Champions mañana Tenemos partidos A ver Tenemos Damos partidos rápidamente ¿Quién juega mañana? Juega por ejemplo Grupo E AEK Atenas ante el Benfica ¿Cosa? Bayer ante Ajax AEK Atenas Benfica Partido Bravo Bueno por ahí Benfica Bayer Ajax Bayer Ajax En otros tiempos hubiese sido un partidazo Sí, muy parejo ¿No? Pero ya ya no estamos en los 90 ¿Te imaginas al Bayer con Escucha Franz Beckenbauer Herr Müller Seppmayer Oberal Brainer Vox Se llama ¿No? El marcador derecho Y en el otro lado Johan Johan Neskens En el Ajax no sé si jugaba Neskens Johan Juega en el Barça En el Barça Sí, claro Claro, pero no En fin Mañana se juega el partido Bayer Ajax también Qué lindo día Con mucho fútbol Sí, partido que va 2 de la tarde Igual Tiene que haber Catanas contra Befica También 2 de la tarde No, perdón 11 y 55 de la mañana Hoffenheim ante el Manchester City de Guardiola Que ha descartado a Mbappé 2 de la tarde Lyon ante Shakhtar también por el grupo F Grupo G 2 de la tarde CSK de Moscú ante Real Madrid No están nada contentos por los últimos resultados Recordemos que hay molestia por el empate ante Atlético de Madrid a pesar de que el equipo se me holanda muy bien pero sobre todo por la goleada ante el Sevilla por 3 goles a 0 Lopetegui otro examen entonces en Champions se transforma y bueno Roma ante Victoria Pleasant también en el grupo G Grupo H Juventus sin Cristiano según tú el Depilado el Depilado ante el John Boyce Debería ganar sin problemas la Juventus el United ante el Valencia el equipo del Fulero Pogba no lo saludó hoy no lo saludó tampoco ni lo miró saludó a la gente que asista Mourinho no lo saludó ahora o sea las cámaras solamente están a la expectativa si claro se rompió la relación y Mourinho dijo yo ¿por qué juega ahora contra el West Ham? antes de jugar con el West Ham perdieron con el West Ham perdieron también con el equipo del Pellegrini el cual siempre ningunía a Mourinho Mourinho toda la vida ningunía a Pellegrini lo que pasa es que le preguntaron un día antes del partido ¿por qué va a jugar Pogba? Pogba ha entrenado muy bien ha trabajado yo me guío por lo que el jugador hace en el entrenamiento no importa si no me habla ha rendido juega el que rinde juega trabajó bien entrenamiento así que va a jugar y jugó finalmente el equipo no levanta cabeza también se habla de que ya dicen que Zidane ha hablado con Mourinho le ha dicho que no quiero tu puesto ¿no? yo no voy a hablar con nadie no voy a recibir ninguna oferta si es que sigue trabajando ahí así que no hay ningún problema con eso dicen que Zidane lo llamó a Mourinho y Mourinho no ha querido reconocer esa llamada ahora también Alexis Sánchez habló el chileno que juega en el United que también ha sido criticado por Mourinho quien no no está levantando cabeza bueno parece que fue un error para Alexis Sánchez fichar por el United recordemos que hubo una oferta muy fuerte del City para ir al final United le quitó a este jugador ok entonces estamos a punto de jugar una segunda fecha o es primera fecha para ellos no ya jugaron todos una fecha segunda fecha claro esta es la jornada número dos de la fase de grupos quien se tiene que recuperar acá que ha sido desarma el Manju o ganó en este no si ganó en la ida donde le ha ido mal es en la liga en la Premier está mal está lejos de los punteros de Chelsea de City me parece que tiene que recuperar el nivel que perdió también ah no tiene que también ganar el PSG ese partido va para el día miércoles el PSG que su debut perdió porque perdió con el con el cuadro de Liverpool si en un partidazo Tottenham también juega el día miércoles tiene que recuperarse ante el Barcelona el día miércoles bueno muchas críticas para el Barcelona por este mal momento tres partidos sin ganar en la liga también se molestó Messi con el árbitro me estás amenazando hubo mucho problema en el partido criticó la defensa Messi dijo antes la temporada pasada era muy complicado que nos marquen gol ahora nos hacen al menos uno por partido ha empezado muy mal Piqué se le ha visto mal desde que se afeitó Piqué de verdad que esta temporada ha empezado muy mal es un Piqué distinto había recuperado el nivel el año pasado pero ahora se le ha visto muy flojo a Gerard Piqué después vieron la jugada del tiro libre de Messi parece que tienen un arma ahí para contrarrestar los tiros libres pusieron un hombre el arquero se pegó a su palo y dejó un gran espacio para que Messi la clave un ángulo como saben al palo izquierdo del arquero y un jugador cuando Messi va a impactar la pelota un jugador se la juega y retrocede y en la línea la saca como que están ya midiendo lo que Messi hace en los tiros libres me parece que es una tarea es una labor acertada el arquero se pega a su palo porque también puede pegarle ahí y que cuando va a rematar alguien baje alguien baje y pueda bloquear eso le pasó al Bilbao que pudo contrarrestar el tiro libre Messi que ha venido con mucha efectividad bueno nos quedó alianza si no solamente alianza tenemos goles goles de peruanos claro el chaval y también la pulga por hombre que metió a dos el chato no la pulga anda muy bien la pulga pero cuando se pone la camiseta la selección no moja no juega no juega el tigre no cree en él no lo pone y es hora que juega de titular ajá ahí está el chato él inicia la jugada ya me parece cancha sintética sí pero ahí creo que también mezcla mucho es sintético híbrido claro híbrido es como también la cancha del Real Madrid ya se molesta ahí ¿quién eres tú? le dice ¿quién eres tú? el arquero Howard se puso bravo el chato que ha estado mucho tiempo en selección en Estados Unidos sí sí pero no se ha quedado ahora no está no está el barbón y ahí llega Raúl y lo toca lo toca claro el ex arquero del Everton y del United también y dice oye Howard ¿qué pasa compadito? ¿qué pasa compadito? yo soy el mundialista te digo agarra bien la pelota pero no la sueltes claro y ahí le da un toquecito y se molesta y le dice oye mira compadito déjate vainas ya señor bueno tiene la jugada y el gol y gol con el número 9 ahí está claro yes buena jugada por la banda derecha le queda el balón y remata al palo izquierdo ¿qué capacidad tiene hoy día para para moverse en el área para sorprender para siempre tomar es demasiado vivo para los defensores en el área siempre toma buenas decisiones Ruiz Díaz tiene buenos movimientos también tiene maña olfato ubicación mucha viveza es un cazador y ahí aparece miren el punto penal claro y define el palo izquierdo con el arquero se va para el palo derecho y la agarra y le pega al palo izquierdo adentro y lo agarra caminando ahí a qué difícil es controlar Ruiz Díaz en el área siempre se mueve siempre reacciona un segundo o medio segundo antes que el defensor mira pero ahí vemos también una particularidad tanto en el Morelia como en este equipo tiene mano a mano le llega la pelota o sea define lo que mejor hace en el uno contra uno con el arquero o sea es un cazador claro pero le llega el balón o sea no es que no es que él tiene una jugada espectacular por derecha se mete al medio su movimiento invita a combinar claro o sea el tipo en el área siempre hay gente que le pone balones tanto en Morelia como acá porque no es que él juega el 9-9 el juega de punta claro en el área tiene una oportunidad la marca otra más mira cómo se mueve Ruiz Díaz mira dónde está siempre presente esperando el error ahí está otra vez de espaldas descarga y se mueve al área y la pelota que pasa cerca lo sacan también lo sacan con un brazazo lo sacan en Morelia yo quería revisar cuántos goles tiene Ruiz Díaz dentro del área casi casi la mayoría porque le llegan balones porque lo asistían la virtud de Ruiz Díaz está en el área si tú lo alejas del cajón grande se complica porque no tiene el biotipo para aguantar la pelota de espaldas le va a costar un poquito más pero dentro del cajón tiene muchos recursos mucha habilidad y su repertorio es interesante quién se va con Comerciantes Unidos esa es la pregunta del millón es una pregunta muy voy a hacerla más fácil de los que pelean ¿Alianzas se salva o no? ¿Cómo? ¿Alianzas se salva? yo te digo una cosa clara para mí para mí Ayacucho se salva de todas maneras para mí Ayacucho se salva de todas maneras ya para mí está muy claro el equipo está fuerte está ordenado se ve que hay una buena una buena unión con el cuerpo técnico es intenso del local es muy fuerte cuesta ganar en esa cancha no sé si mantenga el primer lugar en la apertura pero que definitivamente va a ganar la gran mayoría de puntos jugando en esa cancha eso es claro para mí Ayacucho agarró un ritmo y es complicado sacárselo ahora yo creo que ahí ahí vemos a alguien que a un equipo que no va imagínate cómo le hubiese ido de local todas las fechas claro pero bueno se comió ese tema tranquilo hizo su bueno arregló su cancha invirtió gastó invirtió a largo plazo y bueno así le está yendo yo creo que también un premio para un equipo que aceptó y trabajó e invirtió me parece y ahora puede haber fruto porque tiene una buena cancha y un equipo que responde de verdad que es un ejemplo lo escucho este año se recuperó y de qué manera o sea que nadie iba a decir que es quinta fecha al final de quinta fecha ¿no? Ayacucho ha hecho este sí Ayacucho está invicto sí está puntero junto con Alianza son los únicos equipos que no han perdido hasta ahora y Ayacucho ha mejorado bien Sandoval es un equipo que que trabaja con oficio y le ayudó mucho la cancha también un buen terreno facilita las cosas y Ayacucho tiene recursos en ataque y es un equipo que que local ha recuperado esa fortaleza que que ofreció en sus primeros años en el fútbol profesional tiene goleador y también tiene gente que asiste y tiene gol como Ardiles y como Sandoval bien Ardiles en un buen momento y Sandoval que es un jugador imparable encarador rápido se necesita ese tipo de futbolistas en el fútbol peruano y atrás sin ser una maravilla porque lo mejor que veíamos de él era en Garcilaso Bogado categoría 97 por ejemplo Bogado en la defensa un jugador que te das cuenta que es un líder atrás que es un tipo importante complicado de pasarlo bien juego aéreo o sea tiene tipos como Montes él Ardiles con experiencia para jugar esta clase de partidos yo creo que es algo también con jerarquía para pelear en un torreo local sobre todo jugando de casa ganó Bois también no te olvides ganó Bois ganó Bois con la experiencia en un partido para Bois no hay partido fácil sino que lo superó ganó bien entre Montaño sabes quién está muy bien y ya tiene varios partidos en un nivel interesante Yosinho Arrué viene muy bien se ha recuperado Montaño ha vuelto a ser importante Montaño está flaco eso es una noticia ya no pero le echan a la molleja de una manera pero tiene gente de experiencia Bois es un equipo de mitad de cancha para arriba interesante Bois pero necesita necesita equilibrio y además mantener un nivel durante varias fechas porque si no se le complica ok vamos con portadas en Europa como están las portadas quienes han salido en portadas antes Argentina 15 copa más dice ahí bueno hablando de la copa libertadores de América el partido River ante independiente de Bellaneda el equipo de Gallardo mete miedo siempre que juega de local y sobre todo en los partidos bravos de uno contra uno partidos de eliminación directa en copa libertadores de América lo de Galese como va ese tema porque se está hablando muy fuerte hoy habló en Fox dijo es un sueño para mí jugar en Boca Dicen bueno si pasa Boca Cruzeiro que la idea ganó 2-0 ahí podrían hacer el préstamo claro porque ya alguna vez también Boca ha contratado jugadores para semifinal para final igual también estudiantes los equipos argentinos han hecho muchas veces eso también los brasileños se busca gol en Moscú ahí está claro para qué perder tanto tiempo así es el Madrid Az dice se busca gol en Moscú y arriba jaque a Moguriño y la situación del ex clínico Real Madrid con sus jugadores y sobre todo con Paul Pogba Luis marca ya dice ahí el mundo deportivo se extrañan los goles de Suárez el miércoles juegan Tottenham equipo que conoce bien Suárez porque juega en Liverpool ese es Wembley ¿no oían? Wembley el hermoso Wembley 4-4-2 contra el Tottenham equipo de Ernesto dicen que a ver con Arturo o sin Arturo se filtró una información ya de un periodista que cubre siempre Barcelona de que no es tan a gusto parte de la dirigencia como Valverde ¿no les ha gustado 8 partidos? a ver no te mueve Valverde hermano ya y sabes no te transmite sabes que nombre han apuntado dicen hay un nombre apuntado que le gustaría mucho a los jugadores principales de Barcelona porque es un tipo que ha jugado ha sido rankeado campeón del mundo francés ¿de quién está hablando? Thierry Henry ¿qué pasa con Titi? parece que gusta mucho en la dirigencia es comentarista sí pero también trabajó de asistente en el último mundial de Bélgica sí claro mejoró por ejemplo la cuota de definición de Lukaku con Thierry Henry ahí al costado mañana mañana desde la medianoche hasta la dos de la mañana con tu Carolina mi Carolina nuestra Carolina Mota y ahora los vamos a dejar con Carolina Mota la sexóloga de exitosa la radio el Perú para que continúe con su programa entre sábanas yo mañana me meto en las sábanas de mi Carolina desde la medianoche hasta las dos de la mañana hasta ese momento dentro de 22 horas nos vemos Oscar listo gracias hemos presentado exitosa deportes en el mes de octubre se rinde devoción y culto a la sagrada imagen del Cristo morado con tu diario caribeña colecciona un álbum único en el país del señor de los milagros 32 láminas a todo color en fino papel cuché con toda la información detallada y fotografías únicas sobre la historia del milagroso Cristo de Pachacamilla no te pierdas coleccionalo con tu diario caribeña álbum el señor de los milagros la radio más divertida y regalona a Caribeña bravo yo escucho Caribeña siempre mi radio Caribeña número uno Caribeña Caribeña en todo el Perú aquí en la champa Caribeña en la cocina Caribeña en el mercado Caribeña Caribeña en todo el Perú responde caribeña tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música 70 80 90 y más disfruta de la señal oficial de Z Z Z Locan Pop encuéntranos en www.radioz.pe Z Locan Pop señal oficial online suscríbete a nuestro canal en youtube exitosa noticias desde exitosa la radio del Perú presentamos entre sábanas con la sexóloga Carolina Mota bienvenidos Z a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Exitosa! ¡Exitosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayacucho. ¿Y tú naciste en Ayacucho? Yo nací aquí en Lima. Mi familia es ayacuchana. ¿De dónde? ¿De qué parte de Ayacucho? De Guamanga misma. Ok, ya, precioso. ¿Y usted hace cuántos años vive acá en Lima? ¿Desde que nació? Ah, no, tu mamá es limeña. Ya, ya, ya. Ok, entonces te graduaste y le dijiste a tu madre, ahora quiero ser quien soy. ¿Quién querías ser, si no querías ser ingeniero agrónomo? Sí quería ser ingeniero agrónomo, ¿no? Pero lamentablemente a lo que me obligaba la sociedad y el país y las normas a ser, pues no era con quien yo me sentía a gusto, ¿no? Eso es hace 14 años atrás. Era una Lima distinta, con muchos más prejuicios, con mucha más discriminación, con mucha más violencia hacia nosotras. Entonces fue muy complicado, ¿no? Pero pude salir adelante porque tuve ángeles y porque creo que fui privilegiada, ¿no? Eso nunca dejo de decirlo. ¡Gracias!